La peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, viviendo en la estación de tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, los gatos andábamos colgados. Lady Madrid, más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger, tuvo un piso en las alturas, andé lido y teatro. Probas de fortuna, tú no eres de barrio y conmigo también, algunos todavía dudan, si vas a volver. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, los gatos andábamos colgados, de Lady Madrid. Pitillos ajustados, era de Burnin, Ronaldo, Silurín, y nunca hablaron los diarios, de Lady Madrid. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, y los gatos andábamos colgados, de Lady Madrid. Pitillos ajustados, era de Burnin, Ronaldo, Silurín, y nunca hablaron los diarios, de Lady Madrid. Nos vamos a venir, Lady Madrid. Muchísimas gracias, Lady Madrid. Muchas gracias a todos por venir.